Este flow cuesta pa' pima de un millón El sabor que fumo sabe bien cabrón Muy pronto de gira por todo New York Empezamos cero, ahora vamos todos Con el mismo sueño, la misma misión Que nuestra mamá viva en la mansión Cobrar otros cheques por otra canción Mostrarle al mundo que tengo el don Este flow cuesta pa' pima de un millón El sabor que fumo sabe bien cabrón Muy pronto de gira por todo New York Empezamos cero, ahora vamos todos Con el mismo sueño, la misma misión Que nuestra mamá viva en la mansión Cobrar otros cheques por otra canción Mostrarle al mundo que tengo el don Mostrarle a todos los que soy caballos Que ya saben, ahora quieren más Yo voy para enfrente, no me echo batalla Yo soy una estrella, pero no jodas Estas son los que dicen que soy hijueputa Yo no cuando chupando mi fruta Hablé mal, que se disfruta Entre huevos si aquí no te gusta Ey, esto lo hago porque quiero Porque me encanta Después de escapar, vengo el dinero No me crees, está bien El número 10 lo converto en 100 Como ves, lo soñé Sacamos los temas y me pegué Ahora mi flow vale más que tú No tengo para comprarme view No tengo Gucci, pero actitud Me sobra fuck you Ahora mi flow vale más que tú No tengo para comprarme view No tengo Gucci, pero actitud Me sobra fuck you Ey yo, vete flow Cuesta, mami me ha dejado un millón Te lo dijo capi, te lo digo yo Fuck, fuck, nigga voy a trajeros mío Fuck, 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 nigga esto es el verdadero boss Tu circo es la feca A ti nadie te respeta Todas tus hoes me la entregan Con esta cara de nene como no me la van a dar One, two, three Habla mucho pero no lo veo haciendo na' Escucho su tema y se lo siento lastimada Back to the future, la cara del trap Tu flow solo apretas, se van a aceptar Me pongo a escuchar a todos y todos me suenan igual No me pidan colaps y no saben meterles al track Solo quieren llamar la atención y no veo calidad Yo no me pago las vistas ni reproducciones Más niggas no soy como ustedes Si las pego las voy a pegar con mis homies No con los cadetes que halagan sus redes Si, 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 que demasiado trap Porque es demasiado real Que son los primeros acá Si, si, si Y no dicen la verdad Yo las quiero pegar Y hasta les voy a mamar Este flow cuesta papi más de un millón El software que fumo sabe bien cabrón Muy pronto de gira por todo New York Empezamos cero, ahora vamos todos Con el mismo sueño, la misma misión Que nuestra mamá viva en la mansión Cobrar otros cheques por otra canción Mostrarle al mundo que tengo el don Este flow cuesta papi más de un millón El software que fumo sabe bien cabrón Muy pronto de gira por todo New York Empezamos cero, ahora vamos todos Con el mismo sueño, la misma misión Que nuestra mamá viva en la mansión Cobrar otros cheques por otra canción Mostrarle al mundo que tengo el don Ando con fragancia, callamos, sueno del carajo Sudo de tabajo, cara de zafado, goceando de luna sábado Un video loco aumente de artistas Hay mejores en cualquier punto de vista Si quieres tira reserva una cita Sin ser docente muevo la tiza Contando reflow cambiando el contraste Frontaste tú si nunca la mostraste Estamos cumpliendo lo que vos soñaste Gigante en lírica, punto y aparte In the good run it up, run it up, run it up Tu puta llama se va a montar Run it up, run it up, run it up Tu puta me llama se va a montar Run it up, run it up Yeah, 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 ¿cómo va? Sumando otros palos, tirando normal Callando las bocas de aquel chelatán Incremento aquí y aquí tú nos das Con todos los vagos por todo el barrio Pegamos con esta y de aquí despegamos A la gatita le gusta este flow Poniendo mis temas en su habitación Hola, hola, nigga, ¿cómo va? Moviendo los kilos no compro los likes Esto está fachero sonando mortal Yo nunca le bajo, di qué va a pasar Con todos los míos ninguno es feca Los temas tú y yo, ninguno se pega Esta es la fucking jungla de cemento Aquí el más leal se lleva a mi respeto Este flow cuesta papi más de un millón El sabor que fumo sabe bien cabrón Muy pronto de gira por todo New York Empezamos cero, ahora vamos todos Con el mismo sueño, la misma misión Que nuestra mamá viva en la mansión Cobrar otros cheques por otra canción Mostrarle al mundo que tengo el don Este flow cuesta papi más de un millón El sabor que fumo sabe bien cabrón Con el mismo sueño, la misma misión Con el mismo sueño, la misma misión Que nuestra mamá viva en la mansión 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 Gracias por ver el video